Muy buenas a todos paseantes de youtube, que tal como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, esperemos que también se suba a youtube a 60 fps porque me mola, porque me gusta aunque me tire toda la puta noche subiendo el vídeo Bienvenidos, creo que es el mapa de comeback en dominio, una partida que va a ser, bueno, alucinante, os lo juro que el mando lo tenía yo y no otra persona que podáis pensar que domine Call of Duty más que yo Que seguro que hay tropecientas, pero resulta que este Call of Duty, tachán, tachán, resulta que se me da medianamente bien Y de hecho esta partida, que era igual la cuarta o quinta partida que jugaba, porque aquí soy nivel 10, 11, con el tema de doble experiencia se sube bastante rápido y acabo con nivel 14 No sé si me hago un 36, 9, una barbaridad, tomando posiciones, tomando banderas en dominio Una auténtica barbaridad, sacándome todas las rachas, incluso rachas que no sabía ni que tenía, que acabo tirando tarde, la de los tanques que me tocan un paquete Bueno, ahora tiene un nombre diferente y tal, y sacándome torretas que por cierto no funcionan, son remotas, pero creo que también se activan de forma automática, creo Y si no, pues es que es una mierda de rachas, las rachas están bastante mal en este juego Bastante mal quiero decir que no están muy pa' allá, que no sean muy poderosas Y me tienen, me tiene eso en ascuas, porque no sé si es bueno o malo, o sea, es malo porque no es tan divertido sacarte rachas Pero es bueno porque igual la gente no cerdea tanto con tal de sacarse las rachas Yo juego al rachón, hablando de rachas, que yo me estoy sacando aquí, porque ya llevo pelados unos cuantos Y espérate, lo que te rondaremos, nena, porque aquí me van a empezar a venir más Y yo no sé de cuánto es la racha, bueno, os lo dejo que la contéis vosotros y me lo pongáis en los comentarios El rato que ya llevo ya vivo y matando gente, porque va a ser alucinante Aquí me saco el Warburg, es una mierda, o sea, esta es la racha más alta que yo llevaba Y es una mierda, o sea, acabo, no sé si matando uno o dos, tienes que ir dando vueltas con el jarraco este Y encima tienes que apuntar muchísimo y darles muy bien, no sé, ir viendo la partida porque realmente va a estar súper bien Además verme a mí en plan pro player defendiendo a como un cosaco y matando a gente Y yo mientras os voy a ir comentando lo que me ha parecido este Call of Duty Que me ha sorprendido gratamente, o sea, yo no tenía absolutamente ninguna idea preconcebida así antes Y la verdad es que me ha encantado, o sea, me ha gustado mucho Igual dentro de un mes os digo, ¡menuda mierda! Pero ahora mismo, básicamente lo que yo le puedo llegar a pedir a un juego es que me divierta Y este juego lo hace, lo hace, y lo hace básicamente porque ha subsanado uno de sus mayores errores O los errores que habían cometido ya desde tiempo, mientras mi racha continúa, eh O sea, yo, yo a lo mío, ¿sabes? O sea, me voy a hacer una quad, fijaros en la feed, porque voy a ir, ahora mismo se va a llenar O sea, ya llevo tres, ahora dos más, ya son cinco, no sé No sé si eso es una quad, si se considera, no sé Pero la verdad es que llevo un rachón aquí que flipas, ¿no? Lo que os decía, han subsanado uno de los mayores errores que es el tema de la conexión Yo no sé si son servidores dedicados Me han dicho, o he oído, que Next Gen sí, pero que en Play 3 y Xbox 360, ¿no? No lo sé Al final, francamente, me da igual Porque si son servidores dedicados, entiendo que vaya bien Porque funciona bastante bien, por lo menos en las partidas que yo he estado jugando en Play 4 Os doy mi palabra, que funcionan bastante, bastante bien No sé yo en otras consolas, yo hago en Play 4 Pero, no sé, la verdad Y si es peer-to-peer, como siempre Consideraré que es un error Porque es que esto ya forma parte del pasado Pero, la verdad, es que está muy bien hecho, muy bien implementado Y como mínimo, funciona bien, ¿no? Y la verdad es que está bastante bien Y el tema de las rachas es lo que os he comentado No sé Quizás si fueran más poderosas, la gente campearía más Está claro que esto es un shooter y la gente va a campear sí o sí No me gusta mucho Hay veces que la situación lo pide Pero hay gente que lo hace de forma sistemática Por más que Lo quieras evitar Es imposible Porque esto es un shooter Y la gente, pues hay gente muy campera, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el error que, por ejemplo, subsanaron en el pasado? Que han subsanado del pasado Por mejor decir Por ejemplo, recuerdo que no sé si fue en Black Ops 2 O en Call of Duty Ghost No sé Que dijeron que harían un juego anticamperos Que harían unos mapas anticamperos Eso no se lo querían ni ellos en el momento que lo estaban diciendo, ¿no? O sea, en el momento que lo estaban diciendo Estaban haciendo Que me parto Que me descojono Porque no tiene puto sentido Ojo a este tío que lo teníamos en el tejado No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho bien ahora, no? Bueno, ahora básicamente han hecho bien una cosa Que es que en el tema del exoesqueleto Con esta nueva movilidad Que puedes ir para todos lados Para arriba y para abajo Puede llegar a resultar un pelín más fácil Pillar a los camperos O evadirte de los camperos, ¿no? Hacer una maniobra de evasión rápida Para intentar salir de las urpas del campero cabrón, ¿no? Bueno, también es cierto De que les dan más espacio para campear Porque ahora mismo con los dobles saltos Te puedes subir a los tejados Y te encuentras a los camperos también en el tejado, ¿no? Pero, bueno Yo creo que el tema del exoesqueleto Hay que ver cómo evoluciona Porque esto es solo eso Una primera impresión En todo lo que estoy diciendo Es una primera impresión Lo primero que me ha parecido Y como el juego me ha parecido Correctamente divertido Lo digo Gráficamente no es nada del otro mundo A nivel de sonido No es nada del otro mundo Ha mejorado en el apartado gráfico Referente a los últimos Call of Duty No era difícil Cabe de decirlo Pero sí es cierto que Ojo, ojo Dropshot ahí Madre mía Sí es cierto que, bueno Que está, la verdad No sé Creo Creo que está bastante bien Que es divertido Que es lo que se le va a pedir A un Call of Duty Que sea divertido A un Battlefield No sé si seremos justos o no justos Otro tipo de shooters Igual le estamos pidiendo algo más ¿No? Estamos pidiendo Que sea gráficamente espectacular Realista No sé qué No, esto es un arcade Esto es un caso Un juego casual Entras, juegas 10 minutos 20, una hora Lo que sea Pero son partidas rápidas Que vas a lo que vas Y punto Y no buscas más ingresos Bueno, la verdad es que la partida Ha sido Bueno, awesome Totalmente alucinante No Si a estas alturas Hay alguien que está dudando Que sea yo Lo entiendo perfectamente A mí me enseñan esta partida Hace tres días Y no me lo creo Y me dicen hace una semana Que realmente me gusta El nuevo Call of Duty Mi primera impresión Ha sido buena Y realmente no me lo he creído Pero bueno chicos Hay que tener el corazón Y la mente abierta Solo eso Lo demás lo cerráis Porque Bueno, no sé Que el nuevo Call of Duty Haya mejorado Sea mejor que los demás No sé Parece que hay gente Que igual le jode Y tal Hay que alegrarse Coño Más oferta Más oferta de ocio Y bueno Todo va mejor Para nosotros En ese sentido Y bueno Una gran partida Junto con Valero Haciendo los dos Support Uno Todo el uno Y nada Mis impresiones De Call of Duty Han sido estas Espero que os hayan gustado Y si queréis más vídeos Y tal No tenéis más que decirlo Intentaré traerlo Lo que os guste He oído Warrofar Eso son palabras mayores Un abrazo enorme Nos vemos Y hasta pronto